Ya llegué a la escuela. Ayer he guardado una botella de agua. Quiero comprobar la honradez. Me dejan acá todo. Y vamos a ver. Me cansé. A ver. Ahí está. ¿Qué tal? Mi agüita. Selladita, nuevecita. Nadie la tocó. Ay, me cansé. Bueno, este es el aula donde acá se sacan copias. Y donde poder estudiar. He llegado un poquito temprano. Porque me faltan algunas cosas. Y si encuentras algo, simplemente lo dejas acá. ¿Qué tal? Muy linda, ¿no? Muy limpia, muy bonita. Siempre las flores por todos lados. En este caso, planta, ¿no? Hermosa. Bueno, conociste ya la cocina. Que en realidad no se cocina, ¿no? Pero ahí hay un lavaplatos. Y tienes todo. Cafeteras. Obviamente cada uno trae su café, su agua y nadie lo toca. Confíjense. Velasco, la cocina. Entonces... Tietra. Olhe. No. Oh. No. No.